Regresamos, le recordamos el tema de hoy, el Jesús histórico, estamos hablando sobre estado de naturaleza de Jesús y estamos profundizando justamente sobre el tema de las fuentes, las fuentes históricas, cómo rastrear esta historia de Jesús desde la historia. Queremos invitarlos e invitarlas a que participen en el Facebook, si tienen comentarios, preguntas, sugerencias que nos quieran hacer, cordialmente invitados e invitadas. Continuamos, José. Bueno, vamos a ver, ya hablamos un poquito sobre las fuentes, hablamos un poquito también sobre los evangelios, pero a mí me queda la duda porque realmente los evangelios pueden ser consideradas fuentes históricas. Se puede ver como un documento histórico también un documento de fe, porque en ocasiones uno escucha, ¿verdad?, o conocemos que hay diferentes versiones entre un evangelio y otro. Usted me corrige si se puede decir que hablan contradicciones o no, ¿verdad? Usted me explicará un poco más sobre eso, ¿por qué se contradicen ciertos evangelios que hablan sobre un mismo hecho? Sí. Bueno, eso es importante que usted diga eso de contradicciones porque eso es lo que uno escucha, ¿verdad? Cuando la gente dice, no, es que los evangelios están llenos de contradicciones. Eso hay que saberlo matizar. ¿Verdad? Hay que entender cómo fueron escritos, por quiénes fueron escritos y hacia quién fueron escritos. ¿Cuándo también? Exacto. Centremos en este caso sobre los evangelios, ¿verdad? Como fuente. Los evangelios cumplen la función de que es un documento con doble intención. Es un documento histórico porque hay datos históricos. El evangelio de Juan es el más preciso en dar fechas, lugares, personas. O sea, ¿por qué citan a Poncio Pilato los evangelios? Es que tenemos datos de que Poncio Pilato sí existió. Exacto, exacto, exacto. Cuando estuvo. Hay una, hay una, una, como un tipo de, de, de placa, llamémoslo así, escrita en mármol, donde se hace referencia a Pilato, ¿verdad? Pero también son documentos de fe. Están escritos con un objetivo en particular unido a otro elemento específico. ¿A cuál? A la fe, a una comunidad. Entonces, vamos a encontrar que los evangelios se dividen en dos partes. Los denominados evangelios sinópticos, que es Marcos, Mateo y Lucas, y el evangelio de Juan, ¿verdad? El punto es este. ¿De dónde salen los evangelios? ¿Quién escribe los evangelios? El primer texto sobre Jesús no es un evangelio, ¿verdad? Es una carta de Pablo. Pero hay, y sobre esto hay varias teorías, hay que tenerlo claro, ¿verdad? De que se habla de estas, de estas varias teorías. Por ejemplo, se dice que el primer evangelio que se escribió es el evangelio de Marcos. Es el evangelio más conciso, es el evangelio más romano, llamémoslo así, ¿verdad? Va dirigido hacia una comunidad romana. Luego, hay gente que argumenta que existió un documento que se desconoce, no se llegó a, no lo tenemos en físico, que es denominado el documento Q. Y que tanto Marcos como el documento Q influye en la redacción de lo que escribe Mateo y lo que escribe Lucas. Con la aparición de diferentes documentos en aquellas cuevas de Qumran y en otros lugares, se habla de que el evangelio de Tomás, que aunque es de los denominados evangelios apócrifos, dice que ayuda en cierta medida porque confirma que hubo un documento anterior a Marco, Mateo, Lucas y el mismo Juan, que recogía los hechos de Jesús, que es ese denominado documento Q. Hay gente que dice que no, que eso no existió, que el documento Q no existe. Y que el primer evangelio escrito tal cual es Marcos, luego Mateo, luego Lucas y por último Juan, que Juan escribe alrededor del año 100, obviamente después de Cristo. ¿Por qué hay esta división entre sinópticos y el evangelio de Juan? Es porque los evangelios sinópticos tienen una forma en particular de cómo inician. Inician de abajo hacia arriba. Jesús está en la tierra y sube al Padre. Mientras que el evangelio de Juan, Jesús está con el Padre, baja hacia su ministerio, vuelve a subir donde el Padre. Es una U completita. ¿A qué me refiero? Si ustedes revisan el evangelio de Juan, empieza con, al principio, el verbo estaba, ¿verdad? ¿Pero con quién? Verbo de Dios. O sea, Jesús está, porque Jesús es la palabra encarnada. Por eso se utilizaba la palabra verbo. Verbo en latín, palabra. ¿Verdad? Entonces, a ese, entonces Jesús está con Dios, es parte de Dios, está desde la creación con Dios. Ya Dios, ¿verdad? Tiene a la segunda persona de la trinidad. Jesús baja, lleva su ministerio adelante y vuelve a subir. Con lo que usted indica de las contradicciones, hay que tener claro que más que contradicciones, hablemos de enfoques. La escritura está llena de simbolismos. Por ejemplo, ¿por qué se habla de que en el bautizo del Señor, Jesús, lo que si es el Hijo de Dios, ¿por qué no es el león de Judá? ¿Por qué no sale un león y habla? Algo más impresionante. Exacto, ¿por qué no un águila? O sea, una paloma ahí, ¿verdad? Bueno, es porque tiene un simbolismo. Recuerden el pasaje de Noé en el diluvio. Cuando Noé suelta primero un cuervo, el cuervo se va y no regresa. No se sabe si fue que no regresó porque se murió o porque encontró sitio. ¿Qué hace? Envió a una paloma. Y la paloma regresa con unas ramitas. Eso es una muestra inequívoca de que hay tierra. Vuelve a su casa. La paloma, la referencia de la paloma en el evangelio, cuando dice que Jesús es bautizado, la referencia que hace es que el Espíritu de Dios siempre, exacto, siempre estuvo. No, Jesús no pasa de ser un mortal a un Dios. Es desde su origen, verdadero Dios y verdadero hombre. Cien por ciento Dios, cien por ciento hombre. ¿Cómo se ratifica en el momento del bautizo? Siempre tuvo el Espíritu de Dios. Esa es la doble naturaleza entonces de Jesús. Exacto, la doble naturaleza. José, quizás sobre esto vamos a profundizar más adelante, pero me surge la pregunta acá y tal vez en casa también la tengan. ¿Jesús sabía, era consciente de esta doble naturaleza desde que nació o poco a poco va a tener que ir descubriendo? No, la palabra dice que va aprendiendo, que crece en cuerpo y en espíritu. Va creciendo en entendimiento y él sabe y en un momento determinado. Quiero dejar así claro una cuestión. Tengamos claro la función de los evangelios porque, vea, por ejemplo, Marcos, Marcos escribe en el capítulo 10, versículo 11, indica que la mujer que repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Tenemos claro que Jesús no dijo eso. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Porque en la ley judía la mujer no puede repudiar al marido. Entonces la gente dice, ah, entonces, eso no puede ser inspiración divina porque Jesús, porque Marcos está poniendo a mentira a Jesús. Está diciendo que están diciendo mentiras. No. Recordemos que el evangelio tiene una función de catequesis y lo está escribiendo para una comunidad romana. Y en Roma la legislación sí permitía que la mujer repudiara a su marido, se divorciara y se casara con otro. Mientras que en la judía Jesús dice que no, aunque, bueno, estaba el pasaje de lo que es el Pentateuco, ¿verdad? De que se acepta el divorcio y demás. Pero Jesús lo cancela. Entonces, no es de que Mateo, no es de que X o Y evangelista pone a mentir a Jesús. Es que lo está escribiendo en función. Y uno como profesor, por ejemplo, los que nos toca dar clases, uno tiene que modificar desde el vocabulario, desde las cosas que dice, dependiendo del lugar. No el contenido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nos ha tocado, yo soy profesor universitario, pero también he sido profesor en sistema abierto. Pero también me han invitado a que vaya a dar charlas a gente que me puede llegar desde un ingeniero en sistemas, muy preparado, pero que lee poco sobre estos temas, a una ama de casa que me ha sorprendido, por ejemplo, porque tiene una habilidad para manejar cuestiones de fe porque ha escuchado al padre o al pastor. ¿Ya? Y a veces tienen preguntas todavía más complicadas. Claro, claro. Entonces, entendamos esa función de los evangelios, que es un documento histórico, pero que a la vez es un documento de fe. Entonces, para resumir un poquito, esas contradicciones no son contradicciones en sí. Son simplemente los evangelios que se van a dirigir a comunidades específicas. En forma catequética. Sí, exactamente. Entonces, no son contradicciones, simplemente formas de llevar a cabo ese mensaje para que la comunidad lo entienda en un contexto específico. Eso nos queda clarísimo. Y, bueno, creo que es un punto importante dentro de todo este marco general en el que tenemos que involucrar a Jesús. ¿Verdad? O sea, vamos a un corte y ya casi volvemos.